Lo que vamos a hacer con los asientos no utilizables del GoSurf y creo que lo más interesante, teniendo en cuenta la significancia que tienen esos 44 años que han estado los abonados animando al Betis es regalárselo a los abonados, o sea, por el estricto orden de número de abonados tenemos unos 3.000 asientos, ¿verdad? aproximadamente y en los próximos días avanzaremos cómo pueden disponer de esos asientos con el certificado de autenticidad del Betis como Bético, pero no solamente como Bético todo lo que es crear riqueza y crear empleo supone también una satisfacción del órgano de administración y bueno, terminar diciendo que las obras del Estadio Benito Villamarín era una de las principales propuestas de la candidatura a la Betis Ahora ya por tanto es una realidad, igual que la televisión y la radio un programa de transformación de la entidad que se está llevando a cabo en el actual Consejo de Administración, lo estáis viendo vamos a seguir transformando el club tenemos planteado, o sea, tenemos mucha ilusión y creo que vamos a conseguirlo y por último terminar diciendo que solo he hecho muchas gracias bueno, se está reubicando parte importante de la grada de animación irá en lo que se denomina como la jaula donde van los aficionados de otros equipos y por tanto esa petición se ha cursado no sé, en este momento la Federico nos dirá si ya hemos tenido respuesta o no de la Liga está solicitado oficialmente incluso también hemos solicitado comenzar fuera de casa del primer partido de Liga nos han dicho que durante esta semana vamos a tener referencia y luego después puede haber un criterio también en la reubicación de agrupación familiar no está siendo fácil, pero vamos a conseguir que la gente se satisfecha y comodidades va a haber, seguro pero bueno, es lo que tiene hacer una obra de las características no va a haber ningún euro que se vaya a destinar de lo que es el presupuesto deportivo a lo que es la obra del bolso por eso hemos comentado que los ingresos adicionales que vamos a tener, que no tendríamos si no hacemos la obra son mayores que la cuota que resulta o sea, la cuota no va a superar teniendo en cuenta además que estamos en un escenario de tipos de interés bajo no va a superar los 2 millones de euros hemos estimado unos 1.800.000 euros y los ingresos que esperamos en el escenario más conservador creo que suma un total de 2.700.000 o sea, que los ingresos son mayores que los gastos que vamos, los gastos que fundamentalmente son algo de gasto de explotación y la cuota bancaria en la sección, no, lo que sí hay es un reglamento de cómo tiene que ser pues la calidad del CEP y demás en un primer momento sí se habló de la posibilidad de que eso contara efectos de ingresos de televisión ahora no cuenta como tal pero es que es una obligación que tenemos los clubes de la liga de cumplir estos requerimientos desde el posicionamiento de cámaras también vamos a aprovechar ahora para adecuar un poco tanto el tema de megafonía como otro tipo de actuaciones que van a ser un estadio más confortable o sea, hacer una promesa de ese tipo sería, yo creo que es mentira el objetivo ahora mismo esta obra es la que creemos que tenemos que hacerla y centrarnos en el CEP deportivamente ya vendrán otras obras de infraestructura que como dice bien Antonio digamos es el objetivo final pero no un objetivo a corto plazo no un poco lo que se logro Gracias.